Escribo mi gloria y mi pena, mi último tema, mi paz interior Llegué con las manos manchadas de tierra, de tierra y de pura pasión Sontribo al calor de Kundera, calmó esta locura, la vida parece una broma Que le jodan a Candia, su puto racismo, me dijo una gran profesora Me armé de valor hasta el cuello de barra, en la guerra el amor es sagrado Deseo que las huellas que dejo a mis pasos no sean en vano y sirvan de algo Descanso a la sombra del álamo, hermano, los años no pasan en balde Es muy fina y muy tensa la cuerda, como una cometa que vuela violenta el levante El peón derribando la torre, esculpo la cúspide de la pirámide Dilemas y limitaciones morales, sinceros regueros de sangre A venda que os tapa los ojos, ignorancia con forma de cárcel, humilde y currante Antifascista, al igual que mi madre y mi padre Lo que el día le debe a la noche, la lucha incansable del pueblo despierto Su tierna mirada se llama esperanza, es capaz de atravesar mi cuerpo Un último esfuerzo, la meta está cerca, tan cerca que puede sonerla La curiosidad es el conocimiento, desobedeciendo la inercia Por eso estamos cargando a la tierra, el campito llenito de mierda Soy gilpender viajando a otra época, tronco, nostálgico, loco en potencia Nada más en la búsqueda eterna que el soplo del aire arrancando jasecas Actúa con cabeza y con ética, absorbe y aprende de cada experiencia Que la vida te traiga victorias, que seas la persona que quieras La riqueza más pulcra y más plena está en tu cabeza y no en tu cartera Existe una gran diferencia entre rumbo y sentido, entre amigo y colega Una llena alumbrando esta escena, sentaditos al lado de la hoguera Despierta el cambio que hay en ti, te sentirás más feliz y más ágil Alzaré mi voz, rezaré una pequeña oración como Aretha Franklin Por los dardos que llevan veneno, por los días que dejan imágenes Mirando las putas gotitas de suero, deseando salir de este trance Dando forma a esta última rola, me despido de todos y todas La luz de sus ojos espía, una mezcla explosiva de verde y caoba Estalla la férrea tormenta, llora el piano amansando a la bestia Ha llegado la hora, mil gracias por todo, mi música es vuestra La luz de sus ojos espía, una mezcla explosiva de verde y caoba Estalla la férrea tormenta, llora el piano amansando a la bestia Estalla la férrea tormenta, llora el piano amansando a la bestia